Ok, vamos a continuar con el tema de potencia en AC, con un tema que se llama máxima transferencia de potencia promedio. Recordamos el caso, porque eso existe, porque se llama máxima transferencia de potencia, si lo acercas, en corriente directa, en DC. Tenemos nuestro voltaje de circuito abierto, nuestra resistencia de Devenin, y conectábamos una resistencia de carga RL, y cuando pasaba eso, y esa resistencia de carga era igual a la resistencia de Devenin, ocurría que teníamos la máxima transferencia de potencia. ¿Vale? Bueno, en el caso de corriente alterna, tenemos otra vez nuestro circuito de Devenin, tenemos nuestro voltaje de circuito abierto, impedancia de Devenin, aquí está. Colgamos nuestra resistencia de carga, perdón, nuestra impedancia de carga, es lo mismo, es muy parecido. Y en este caso, va a ser prácticamente igual. La impedancia de carga va a ser igual a la impedancia, perdón, impedancia de Devenin conjugada. Eso va a provocar una máxima transferencia de potencia. ¿Ok? Recordemos que la impedancia de, bueno, que una impedancia está, o tiene componentes en rectangular, son la parte resistiva R y la parte reactiva X. En el caso de impedancia de Devenin, va a ser RTH, su componente resistiva, y XTH, su componente reactiva. Recordemos que el conjugado, en general, se obtiene cambiando el signo de la componente reactiva, es decir, quedaría así. Bueno, si nosotros recordamos estas relaciones, que la corriente que va por la carga y L es el voltaje de circuito abierto dividido entre la impedancia de Devenin más la impedancia de carga y que el voltaje de carga es el voltaje de circuito abierto por la impedancia de carga entre la impedancia de Devenin más la impedancia de carga. Esto es un divisor de voltaje, ¿no? Y lo de aquí arriba es una biledeón, pseudoleedeón, ¿no? Bueno, esto, cuando lo combinamos, genera nuestra máxima transferencia de potencia. Veamos. Y L es la explicación o derivación de la fórmula que finalmente tenemos, ¿no? Que ZL es igual a ZTH conjugada y la fórmula de potencia máxima que vamos a obtener y que va a ir en su formulario. Tenemos que IL, corriente por la carga, va a ser el voltaje de circuito abierto. Entonces, ZTH, pero ya sabemos que la impedancia de carga para que sea máximo va a ser ZTH conjugada. Cuando ustedes hacen ese cálculo, vean aquí arriba, súmenlas, les va a dar que es 2RTH. Cuando suman estas dos, pues súmenlas y les da 2RTH, ¿no? Así de fácil. Ok, entonces, esta es una fórmula que es útil. Después, yo les recomiendo que le den una lidita a esta parte del Hayat para que no se me confundan demasiado. Con base en esta y un poquito de trabajo de divisor de voltaje, llegamos a la conclusión o al formulazo de que la potencia máxima es un medio del valor absoluto y esa IL que acabamos de escribir al cuadrado, en valor absoluto me refiero a la magnitud, por RTH o un medio del voltaje de circuito abierto, también en magnitud sobre 4RTH, que obviamente se puede simplificar a el voltaje de circuito abierto en magnitud al cuadrado entre 8RTH. Entonces, esta es una fórmula valiosa para encontrar la potencia máxima y obviamente esta que está aquí, arriba, también. Cualquiera de estas dos nos va a servir para encontrar la potencia máxima. Si queremos encontrar el voltaje de circuito abierto, tenemos esta de acá. Si queremos encontrar la corriente de carga, tenemos esta misma relación, que es IL es igual a VOC entre 2RTH. Cualquiera de esas dos que tengamos, IL o VOC, nos permite utilizar ya sea esta fórmula o esta fórmula. Depende de cuál tengamos para obtener la Pmax. Les recuerdo, IL es igual a VOC entre 2RTH. Y con eso, notamos la potencia máxima promedio. Todo se reduce a ser un BIL equivalente de Tebeni, nada más y nada menos. Entonces, hagamos uno. Un circuitillo de esos. Entonces, imaginemos que tenemos este de aquí. 4 ángulo de 0, en paralelo con resistencia de 2, en paralelo con J1. Verdad, esa cosa ahí, no es en paralelo ni en serie, está ahí. Luego esta resistencia de 4. Y aquí ponemos nuestra impedancia de carga. ¿Cuál es la pregunta? ZL, ¿cuánto debe ser? Tal que tengamos una potencia promedio máxima. ¿No? Bueno. Pues. Vamos a hacerlo. Entonces. ¿En dónde cortamos? ¿En dónde cortamos? Pues cortamos, obviamente, aquí, ¿no? Porque si queremos ZL, pues hay que encontrar el equivalente de Tebeni a la izquierda de esta línea. ¿Cómo encontramos el equivalente de Tebeni de eso? Necesitamos el voltaje de circuito abierto entre estas dos terminales. Este VOC. Yo espero que alguien se ha dado cuenta de que la forma más, bueno, hay varias formas. De hecho, podemos hacer una transformación de fuentes o un divisor de corriente o este, no sé, puedan ser mallas o nodos, lo que quieran. Podríamos hacer alguna de esas cosas, ¿no? Como ustedes quieran. Vamos a hacer un divisor de corriente. La corriente que fluye por la resistencia de 4 es una fracción de la corriente de 4 ángulo de 0. ¿Qué fracción es en donde no la quiero, que es 2, sí, aquí no la quiero, entre la suma de todas las demás? Primera rama, que es donde no la quiero, sumada por la rama donde sí la quiero, que es la de J1 más 4. Y ya. Eso es I4. Cuando yo hago esta operación, me da 1.32 ángulo de menos 9.46 amperes. El voltaje de circuito abierto, pues va a ser 4 ohms y 4, ¿verdad? Recordemos que como es 4 y 4, 4 por un número, por un fasor, una constante por un fasor, solo multiplico su magnitud. O sea, se me da 5.26 ángulo de lo mismo de arriba. O sea, menos 9.46 se conserva. Y es el voltaje de circuito abierto. Entonces, ya tengo el DOC. Mi impedancia de Tebenin se encuentra haciendo todas las fuentes, o matando las fuentes, ¿no? En el caso de mi circuito, esta fuente la borro. Le hago un circuito abierto. Voy a hacerlo de otra forma, porque no se vea tan brutal. Ahí está. Ahorita la vuelvo a conectar. Entonces, pues ya no está. Si se dan cuenta, la resistencia de Tebenin que se ve desde las terminales es 2 más J1. Y lo hacen, y en rectangular les queda 1.41 más J0.43. Entonces, la ZL que provoca o que implica una potencia máxima transferida, promedio, es el conjugado de esa. Por eso se la hacía en rectangular. 1.41 menos J0.43 ohms, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tengo mi ZL, que es la primera pregunta. También no lo apunté, pero también quiero la potencia máxima que se obtiene. Entonces, primera respuesta, ya estuvo, es esta. Ahora, ¿cómo encuentro Pmax? Pues hay una fórmula, ¿no? La fórmula es... Puedo usar... Puedo hacerla de dos formas. Puedo usar la fórmula de VOC o la de IL. Vamos a calcular IL aquí abajo. ¿Cómo calculo IL? ¿Cómo calculo la corriente que fluye por esa resistencia? Me refiero a la resistencia de carga, ¿eh? Por ley de Ohm, ¿no? Fíjense. IL. IL es esta. Entonces, aquí en IL está más menos BX, ¿no? Entonces, para encontrar IL, uso la idea de Ohm. Es decir, BX sobre ZL, ¿no? Ah. Entonces, BX... ¿Qué? ¿Lo tendré? ¿O no lo tendré? Claro. BX es... B o C, ¿no? ¿Y tendré ZL? Pues sí, ¿no? Pues... Esta de aquí, ¿no? ZTH... conjugada. O sea, C es... 5.26... ángulo de menos 9.46 grados... sobre... Sobre... Vamos a pasar... Ya, bonito. Y ustedes lo puedan comprobar. Vamos a pasar el 1.41... menos J... 0.43... Lo vamos a pasar... a polar. Y les da... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les da... Les da... Les va a dar... Esperen un segundo... Y L... Ah, pero esa no es la fórmula de... Estoy... Dije una mentira, ¿verdad? Por eso tenemos un formulario. Entonces, no me hagan caso... O en lo que les acabo de decir de YL. Y L está la fórmula. Y L... Falso, todo falso esto que dije. Y L hay un formulario... Que ley de Omni, que nada. Hay un formulario. Y L... Dice... Claramente... En la fórmula que es... Quítese de aquí. Y L dice que es igual a... Lo voy a apuntar en grandote... Para que se me quite. D o C... Ahí está en el formulario que les acabo de dar. Entre 2RTH... Ah... ¿Cuánto es RTH? Es esta. 2 por 1.41. Ah, ok. Y L... Entonces da... 1.80... Vamos a... 5.26... Entre... 2.82... 1.87... Ángulo de... No cambia, ¿verdad? 2.46 amperes. Entonces ya tengo YL... Tengo V o C... Y tengo ZTH... O sea, C, RTH. Entonces hay dos formas de encontrar el Pmax. Primera fórmula. 1 medio... D... I... L... Fíjense que no lo escribí como fasado, lo escribí como magnitud. Cuadrada... RTH. O sea, hace 1 medio... Por 1.87 al cuadrado... Por 1.41... Que es RTH. Hago la cuenta y me da... Lo mismo... Que la fórmula de... V o C... Otra vez... Lo escribí... No como fasor... Como magnitud... Del fasor... Entre... 8... RTH. O sea, 5.26 al cuadrado... Entre... 8 por... 1.41... Tanto... Esta operación... Como esta operación... Dan el mismo resultado... Que son... 2.47 watts. Esa es la máxima transferencia... La máxima potencia promedio transferida... A... Esta... Carga... Que es... El conjugado... De la impedancia de T. Ya... Lo resolvimos... Ok... Realmente... El haber encontrado IL... No era necesario... ¿Por qué? Porque ya teníamos... V o C... Pero... Lo quise hacer... Primero porque... Para que vean cómo uno se equivoca... Para que vean cómo se hace... Que es con la fórmula que tenemos de V o C entre 2RTH... Entonces... Si no tuvieran... Eh... Si por algún motivo... Eh... Tienen IL ya... X motivo... Pues ya no... Tienen... Ya no tienen que usar la otra fórmula... Y si... Tienen V o C... Pues ya no... Ya no usen esta, ¿no? La de IL... Hay dos fórmulas... Que son estas... Esta y esta, ¿verdad? Ya... Es todo... Eh... Y pues ahorita hacemos... Otra más, yo creo... Otra más, yo creo... Otra más, yo creo...